Buenas amigos y amigas de Grande Premio, la temporada de Fórmula 1 de 2022 ha terminado ya hace varias semanas seguramente los coches no los volveremos a ver en la pista hasta dentro de muchos días y aquí en Grande Premio para matar un poco esa nostalgia de ver las carreras de la Fórmula 1 estamos haciendo una retrospectiva sobre todos los equipos de la parrilla y hoy es día de hablar sobre Alfa Tauri en Alfa Tauri seguramente podemos ver una de las grandes decepciones de la temporada de 2022 y es que el equipo venía de sumar grandes resultados en las temporadas de 2020 y de 2021 incluso con una victoria en De Gasly, en Monza y varios podios del francés a lo largo de estos años y con una sexta posición final en 2021 que hacía prever que los esfuerzos estaban llegando a un punto álgido y que seguramente el apoyo de Red Bull en esas temporadas se estaba notando en la parte técnica sin embargo, ante un nuevo reglamento y ante un nuevo proyecto partido desde cero las cosas no funcionaron de la forma esperada la ayuda de Red Bull fue mucho menor seguramente pues el coche no nació de la forma esperada y la evolución, una parte crucial para la temporada de cualquier equipo de la Fórmula 1 fue seguramente una de las asignaturas más suspendidas del equipo este año el rendimiento del coche ya desde el inicio se vio bastante superado por equipos incluso que no se esperaban si bien tanto Sunoda en Bahrein como Gasly en Jeddah en Arabia Saudita lograron dos octavas posiciones muy buenas ya se vieron superados por equipos como Haas, Alfa Romeo y seguramente pues ya viendo como no estaban en el punto tan bueno como las temporadas anteriores si bien ya era difícil alcanzar equipos como Alpine o McLaren que seguramente pues ya desde ese punto se veía que iban a ser los líderes de esta tabla media de la Fórmula 1 la sensación fue de frustración a lo largo de toda la temporada el mejor resultado del año vino de la mano de Pierre Gasly en Bakú pero es que a partir de esa carrera el equipo sumó uno de los peores veranos seguramente de cualquier equipo en la Fórmula 1 al menos un equipo acostumbrado a puntuar y a luchar pues por posiciones más adelantadas en los últimos tiempos así lo vimos y sin embargo este año desapareció esa sensación de equipo revelación de equipo que podía aspirar a cosas buenas en los fines de semana y empezamos a ver un Alfa Tauri pues al estilo un poco de Williams de equipos más pequeños, resultados muy pero que muy discretos un rendimiento de un coche que parecía no funcionar por ningún lado y simplemente carreras esporádicas en las que lograron sumar al menos algún punto el balance final fue de 35 puntos prácticamente más de la mitad de la mano de Pierre Gasly que volvió a ejercer esa función de líder dentro del equipo pero que estuvo también muy lejos de su prime, de su pilotaje más bueno que le hemos podido ver al piloto francés si bien Yuki Sunoda sigue también ese proceso de adaptación a la categoría el talento japonés se pudo ver un poco apagado en algunos momentos con un coche que no daba para hacer los resultados que le pedían desde el equipo sí que vimos grandes actuaciones en algún momento puntual de la temporada recordando especialmente esa carrera en Imola en la que hizo seguramente los adelantamientos más impresionantes en una pista tan cerrada como la italiana pero por otro lado no se le pudo ver una regularidad o seguramente una evolución como la que desde el equipo podían llegar a esperar el piloto japonés incluso pasó por un momento un poco trágico, un poco tenso después de chocarse con su compañero de equipo Pierre en Silverstone y quedaba a entender un poco que podría incluso quedarse fuera del equipo en 2023 finalmente el japonés continuará con una nueva oportunidad de oro para su futuro pero sin embargo sin Gasly al lado en la alineación del equipo y es que incluso en un año tan decepcionante y tan frustrante como ha sido este para Alfa Tauri aún ha acabado de una forma peor y es que han perdido a su jefe de filas aquel piloto que les dio una victoria, que les dio varios podios y que ha liderado el equipo sin duda en las últimas temporadas Gasly firmó con Alpine después de tener esa oportunidad con la marcha de Alonso a Aston Martin y sin duda viendo como Red Bull no ha vuelto a apostar por su talento para subirle al equipo principal ha optado por la oportunidad de cambiar de aires y probar en un nuevo proyecto en el que sin duda puede tener un valor más que añadido dentro de la estructura de Aston así pues a fin de cuentas la temporada de Alfa Tauri podríamos calificarla como hemos dicho de frustrante y decepcionante quedaron penúltimos en la clasificación del mundial de constructores sumando más de 100 puntos menos que la temporada pasada resultados muy discretos y sobre todo un fin de año en el que nada funcionó en el que prácticamente no pudieron lograr puntos en ninguna carrera excepto actuaciones buenas de sus pilotos o aprovechando los errores de otros equipos incluso quedando por detrás de equipos que seguramente no esperaban quedar como fue el caso de Haas, Alfa Romeo e incluso Aston Martin que tan mal empezó así pues tienen que volver a cargar pilas, tienen que volver a intentar tener ese apoyo desde Red Bull para poder evolucionar su coche un poco más y sobre todo centrarse en un 2023 donde tendrán a dos pilotos muy poco experimentados con Yuki Sonoda y su nueva oportunidad y con un Nick Debris que llega como la gran esperanza y el gran talento a la escudería italiana y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta temporada 2022 de Alfa Tauri? ¿Creéis realmente que ha sido una excepción? ¿Qué esperabais más de ellos a lo largo de este año? ¿Y cuáles son vuestras predicciones para este equipo para la próxima temporada? Deja un comentario y os leemos ¡Suscríbete al canal!